El equipo cubano de baloncesto logró una victoria histórica frente a su similar de Estados Unidos en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de la Habana, en el marco de la ventana clasificatoria a la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, para la Copa América 2025. Con 87 puntos por parte de los cubanos y una férrea defensa que no dejó que los estadounidenses pasaran de 67 cartones, la victoria de Cuba llegó más de 50 años después, pues la última vez que un equipo cubano doblegaba a uno de Estados Unidos fue en los Juegos Panamericanos de Cali 1971. Además, nunca los representantes del país norteño habían perdido un partido en una visita a la Habana. Pedro Bambino fue el héroe inesperado de la espectacular e inusual victoria, pues emergiendo desde el banquillo pudo anotar 19 puntos, con una efectividad superior al 70% en tiros de campo. Su actuación, junto con la de sus compañeros, desafió las expectativas y contrarrestó el dominio físico del estadounidense Jass Johnson. Sabía el rol que me tocaba de venir desde atrás a ayudar a Jassel y a Joel Cubilla en el trabajo bajo tablas, a darles descanso luego del desgaste que tuvieron en Estados Unidos, y afortunadamente se me dio un buen partido, explicó al diario oficialista el joven jugador. Yo intento dar el máximo desde muy joven que integro la selección nacional y lo haré siempre porque para mí es un orgullo hacerlo mejor para mi gente, añadió Bambino. Por su parte, Jassel Rivero aportó 11 cartones y estuvo a una sola captura del doble doble. Lo más impresionante es que aguantó más de 30 minutos en cancha luego del desgaste de hace tres días, donde en territorio estadounidense tuvo que jugar todo el partido, pues el equipo se quedó con solo siete hombres producto de negaciones de visa y deserciones. El encuentro también marcó el debut de Howard Sanders con la selección cubana, quien a pesar de no tener la mejor noche en puntería, contribuyó significativamente en rebotes y asistencias. Estoy muy contento de que mi debut fuera en una victoria histórica como esta, no puedo pedir más en ese sentido. El equipo está en muy buena forma, quiero felicitar a mis compañeros por el gran trabajo que han hecho y creo que estamos listos para buscar la clasificación a la American Cup 2025, declaró el integrante de Lucan Murcia de la Liga Endesa en España. La cohesión y el trabajo en equipo de Cuba fueron evidentes, mostrando una superioridad que mantuvo al equipo liderando el marcador durante todo el partido. En el devenir del evento clasificatorio a la Copa América, el equipo Cuba ahora espera por los próximos desafíos pactados contra los representativos de Bahamas y Puerto Rico. Miguel Díaz-Canel aprovechó para politizar la victoria. El triunfo cubano fue tan importante que hasta el sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, reaccionó, calificándola de histórica, sensacional y esperanzadora. Sin embargo, en el propio mensaje desde su cuenta de X politizó el éxito del equipo de baloncesto. El dirigente del Partido Comunista aseguró que sí, podemos derrotar a Estados Unidos.